Pues yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. Primer muerto por coronavirus en la Argentina. La primera víctima mortal a causa del virus en América Latina fue un argentino de 64 años de edad. Y todo esto ocurre y, consecuentemente, genera internaciones y, lamentablemente, fallecimientos. De las 500 camas que se desocupan todos los días en terapia es porque los pacientes se mueren, no es porque se vuelven a su casa. 663 muertos en la Argentina. 212 muertes. 540 muertos en las últimas 24 horas. 10.179 son las personas que han fallecido a causa del COVID-19. La situación es alarmante en la Villa 31. Ramona Medina murió por coronavirus. La desesperación de no tener agua y el miedo a contagiarte este virus. Argentina superó el viernes los 50.000 muertos por COVID-19. Datos de récord de fallecidos. 745 muertos. Los casos crecieron desmedidamente. Argentina superó los 75.000 fallecimientos por COVID-19. Lamentablemente, las cosas fueron mal hechas y ya es tarde porque mi mamá está muerta. Argentina superó los 95.000 sí��. Argentina superó los 95.000 sí wheat 다 5.000 sollvideo. Argentina superó los 75.000 síves. Pero no tend se redu burla por 대통령os. Esta semana vamos a llegar a los 100.000 muertos. Hasta hoy ya son 98.781 y el promedio es 417 por día. Vos sabés que yo realmente creo que estoy, como también estás vos, estoy abatido, estoy cansado, estoy abúlico, debe ser la puta pandemia o la cuarentena. Cada tanto me pasa que hay cosas que me enojan mucho y después vuelvo al río, a la indiferencia, al cansancio. Es increíble todo lo que nos está pasando, es increíble. Vos sabés que yo veo a la gente con barbijos en la calle y no me acostumbro. Parece como que salgo a una película del futuro. El año pasado, o sea, hace mil años, te dije que una cosa era la pandemia y otra la cuarentena. Que el gobierno quería que las dos cosas fueran lo mismo, porque le convenía, porque de ese modo se cubría con la fatalidad del virus. Pero no es lo mismo la pandemia que la cuarentena, no era lo mismo y no es lo mismo. Todo lo que estamos viviendo son los efectos de malas decisiones durante la cuarentena. La última, la última de esas malas decisiones, fue aceptar las vacunas yanquis ocho meses después. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado? Es imposible decirlo. Esta semana llegamos a los 100.000 muertos. Son 154 guerras de Malvinas. Es más de tres veces los desaparecidos en la dictadura militar. A veces pasa que la alegría de estar sueltos nos hace olvidar los meses que estuvimos encerrados. Y en muchos casos ni eso, porque está también el papelón de las clases en la provincia de Buenos Aires y el año pasado, libre, más allá de virtual, real y el verso que sea, el año pasado, libre, nos muestran que la cuarentena podría haber sido distinta. La economía se destruyó y la salud también. ¿Te acordás? Eran las dos cosas que querían cuidar. Somos demasiado dóciles. Estamos demasiado dóciles. Hubo muchos que no pudieron despedir a sus seres queridos y otros que de un día para el otro se quedaron solos. En las primeras noches, ¿te acordás? La gente salía a los balcones a cacerolear por el personal de salud. Y hubo un montón de médicos, de enfermeros y de personal de salud que murieron en la trinchera. Y hubo otros médicos que tenían que visitar su propia casa vestidos de astronauta para no contagiar a su familia. A excepción de un acto copiado de un memorial del gobierno alemán, Alberto se acordó de los muertos por COVID tarde y mal. Cristina, una vez, en estos dos años, una vez perdida, lo mencionó. Una vez en casi 100.000 muertos. O sea, es que creo que con los años los chicos van a recordar esto, ojalá, ¿no? Van a recordar esto como un mal sueño. Pero a lo mejor un día vienen y te preguntan, papá, ¿por qué murieron de COVID más de 100.000 personas? Son 154 guerras de Malvinas. Tres veces la cantidad de desaparecidos. No podemos contarte 100.000 historias. Te vamos a contar cuatro. Representan la locura que se vivió y que se vive. Y lo que sigue es nuestro homenaje a los que ya no están. Y lo que sigue es nuestro homenaje a los que ya no están. Si yo te digo Rubén, ¿qué es lo primero que te sale a la cabeza? Soledad y desolación. Soledad y desolación. Eso es Rubén después. Si yo te digo Rubén antes. Un hombre fuerte, trabajador, deportista, sano. Joven, tenía 62. 62 años. Mostrale a la cámara la foto para que la gente lo vea también. ¿Ahí con quién estás? ¿Con tu nieto? Con mi nietita de seis meses. De tres meses ahí. ¿De qué labura, Rubén? Comerciante. Hacemos bordados. Una empresa familiar. Trabajamos juntos. Sí, sí. No lo pudiste ver. No lo pude ver. Desde que lo internamos no lo vimos más. ¿Cuánto tiempo fue? Quince días con oxígeno. Cinco días con intubado. Al quinto día falleció. No lo vimos más. ¿Cómo te dijeron que murió? Yo estaba yendo a la clínica. Llamaron a mi casa. Recibió la noticia mi hijo. Y... Yo estaba llegando a terapia intensiva cuando recibo el mensaje de mi hijo diciendo papá se fue. Golpé la puerta de terapia. Me dijeron que había fallecido hacía diez minutos. Y que fuera a hacer los trámites. No me dejaron verlo. ¿Y el entierro cómo fue? Lo fue a buscar la ambulancia el otro día. Lo llevaron al crematorio. Y me devolvieron una urna. Así. Con sus cenizas. ¿La tenés? Las tengo. ¿En tu casa? ¿En qué lugar? En nuestro taller. ¿El negocio sigue funcionando? Estoy tratando de... de llevarlo adelante. Todos los días entro al taller. Pongo la mano en la urna y le digo buen día. Parece que va a volver. No... No se te graba que se fue. Nosotros lo llevamos para internar y nunca más. Matías, ¿vos perdiste a tu viejo? Sí. Ambos. ¿Cómo fue? Bueno, los dos médicos. Encima médicos. Sí. Estaban en actividad. 62 años mi mamá, 67 mi papá. Bueno, se contagió primero mi vieja. Vivían juntos. ¿Dónde laburaban? Mi mamá en un hospital, en el hospital privado de Córdoba. Y mi papá en un centro médico de salud privado en Córdoba. Bueno, se contagió primero mi vieja. Se hisopó mi papá. Le dio positivo también. Mi hermano vivía con ellos, así que también se hisopó, también le dio positivo. Pasaron dos o tres días. Empezaron a sentir molestias respiratorias. Fueron a la guardia del hospital donde trabajaba mi mamá y quedaron internados. ¿Los dos? Los dos, con neumonía bilateral ambos. Bueno, ¿en el mismo lugar? En el mismo lugar. ¿Pudiste verlos? No. No. ¿No los viste más hasta que se murieron? No, no los vi más. No, porque... Bueno, a ver, yo la última que lo vi fue el día que se internaron, porque yo les daba las provisiones a la casa, como yo estaba... Claro. Entonces, oficiaba como de... De... De correo. Exactamente, les daba la provisión y lo que sea que necesiten medicamentos. Bueno, y eso fue el último día que lo vi, el día que se internaron. Y después mi vieja sí la saludé de la ventana un día, porque justo cuando estaba en pieza común, daba la casa, entonces le dije, che, salí así, asomate así, te saludo y... Y ahí la vi. Pero bueno, no los vi más hasta que fatalecieron ambos. Gustavo y Adriana. ¿Qué te acordás de ellos? A ver... Mostralos a la cámara, mirá, porque yo no te pedí que... Esta foto me encanta. A ver. Veámosla. ¿Dónde es eso? Vos sabés que creo que es un viaje a Salta que hicieron. Ah, mirá. Me parece. Y después... Porque se ve algo antiguo, ¿no? Sí. Como una ruina. Y esta también me encanta. Este es su luna de miel. Esto es Barcelona. Ah, caray, re pendejo. Sí. Me encanta esta foto. Sí, muy linda también. Bueno. A ver. Siempre, cada vez que me preguntaron esto, o que me preguntan esto, yo digo lo mismo, ¿no? Por ahí, el ser humano tiende, cuando se va alguien, tiende a lamentarse por todo lo que no va a venir, ¿no? Yo intento, o intenté, y así lo hice, pararme en la posición de acordarme de todo lo que sí pasó. Claro. Lo que no va a venir, no va a venir. O sea, ya no podemos hacer nada con eso. Entonces, sí tengo la suerte de haberlos disfrutado 37 años, a unos padres maravillosos. Entonces, ponerme desde ese lugar, creo que... Porque también vivimos muchas cosas buenas, ¿no? Realmente fueron dos padres geniales. Entonces, creo que si te parás desde ese lugar, no lamentarte por lo que no va a venir, sino disfrutar o agradecer por todo lo que pasó, ayuda y mucho. ¿Cuánto hacía ya que fallecieron? Octubre del año pasado. Nada, muy poco tiempo. 9 de octubre de mi viejo y 16 de octubre de mi mamá. ¿Todavía los tenés presentes todo el tiempo? Sí, es que sí, me parece que toda la vida van a estar presentes. Sí, pero después yo creo que se acomodan en un lugar donde no duele recordarlos. Ahora duele porque es reciente. Pero cuando pasa el tiempo hasta te podés reír, te podés... ¿Me entendés? Es como que si llegás a un lugar... Yo me parece que hoy yo cada vez que me acuerdo de eso, me acuerdo desde la felicidad plena. Está bueno. Desde el... Porque, por ejemplo, mirá esta foto con mis hermanos, que estábamos... ¿Cuántos hermanos tenés? Dos más. O sea, esto éramos nosotros siempre, ¿no? Comiendo en algún lugar. Saliendo, viajando, comiendo. Entonces, mirá, nos disfrutábamos tanto que me encanta recordar eso todo el tiempo. Y los tomo por ahí. Aparte de la vocación de servicio que ellos tuvieron siempre y la cantidad de mensajes que recibí cuando fallecieron de gente que ni siquiera sabía quién eran. Che, tu viejo le salvó la vida a mi hijo, tu vieja, tal cosa conmigo. Y de todas partes del país y de otros países también. Creo que eso también hace que a uno lo recuerde todo el tiempo y de una manera tan linda. Lo tuyo, Pablo, fue complicado, ¿no? Porque tu mujer estaba embarazada, melliza. Melliza, sí, Jorge. Sí, estaba de casi seis meses. Le falté una semana para entrar en los seis. Sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿La internan por COVID? No, ella empezó el 16 de abril, entró con un cuadro de neumopatía. Tenía el pulmón derecho. Bueno, ella estuvo... Eso fue un viernes. Ella pasó... Bueno, el viernes que entra, que la internan, la hisopan. Pasó el fin de semana, sábado y domingo. Bueno, estuvo estable. Su cuadro no había mejorado ni empeorado. Bueno, el lunes tienen el resultado del hisopado, el cual dio negativo. Pero bueno, entre el lunes, ese mismo lunes y martes, el cuadro de ella ya empezó a desmejorar porque empezó a saturar bajo el oxígeno. Claro. Bueno, ese mismo lunes la vuelven a hisopar y el resultado fue el mismo, negativo. Pero su cuadro estaba empeorando entre el lunes y martes. ¿Y cómo podía ser que diera el negativo? Dicen que es un falso... Igual los médicos ya la estaban tratando como COVID. Porque ya de la partida del... Claro, porque no saturaba. No saturaba y me dice, si no es COVID, es la gripe H1N1 que hubo en algún momento. Sí, sí, la que hubo antes. Pero no era COVID, claro. Para ellos era COVID. Y bueno, el miércoles, ella entra en terapia intensiva porque la oxigenación era muy baja. Bueno, ese mismo miércoles la intuban que fue el 21 de abril. Y bueno, ese miércoles que ella entra en terapia le hacen una succión de pulmón. Bueno, después, eso fue un miércoles, el viernes tuvieron el resultado que ahí sí dio positivo de COVID. Pero recién ese viernes tuvieron el positivo de COVID. Bueno. Y ahí quedó aislada. Ella, claro, quedó en terapia entubada y aislada. Vos no podías verla. Yo no podía verla. Bueno, pero igualmente, el jueves 22, al otro día de que ella entra en terapia, le practican la cesárea porque había que hacerle eso sí la cesárea para darle una oportunidad de vida a los bebés y para mejorarle la calidad de atención a ella. Claro. Y bueno, fue así que los bebés, gracias a Dios, salieron los tres bien. para el cuadro que tenían salieron los tres bien de los bebés bien de la cesárea y ella de... y ella hizo su cuadro mientras lo practicaron la cesárea no les mejoró. Bueno, ella siguió en terapia intensiva, intubada, en coma inducido y bueno, los bebés fueron a Neo y... ¿Ella pudo ver a los bebés? No, no, no. No les llevó a conocer. No, no, fue... Es a la que uno le... Ana y Francisco. Sí, sí. ¿Y cuándo falleció? El 21 de mayo. Hace nada. Sí, hace poquito. ¿Y cómo está tu casa? Ahora. ¿Qué estás vos con los nenes? No, yo estoy con Anitta y con Francisco y... Mostrame la Marcela. Sí. Ahí la mostramos. Ahí la tenés. Divina. ¿Qué edad tenía? 36. No, ahora ellos le dieron el alta el jueves primero de julio le dieron el alta a los bebés. Ellos gracias a los bebés están muy bien. Están muy bien. Ya tuvieron su primer control con el pediatra, después del alta y están muy bien de peso. Están, la verdad que están... ¿Pero estás solo con los nenes o alguien te da una mano? Estoy con... No, no, siempre tengo el apoyo de mi mamá, de mis suegras, mis puñadas, mis hermanas. Claro. No, pues si no sería... No, no, imposible, pero se complicaría un montón. Sí, sí. Igual cambiaste algún pañal o algo. Sí, nada, ya. Aparte, lo que estaba hablando antes de entrar acá, estuve como dos meses y pico en Neo. Aprendí a darle la mamadera, cambiar de pañal, un montón de cosas y demás. Pero... No, no, pero bien. Bien, bien, la verdad que sí. Me entrenaron bastante. ¿Con qué palabra la definís a Marcela? No, una persona joven, llena de vida. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Y 19 años. Un montón. Ah, eran re pendejos cuando se pusieron juntos. Sí. ¿De los 18? Sí, 18. ¿18? Dos meses. Sí, sí. ¿Dónde la conociste? Cuando terminamos el colegio, cuando terminamos el secundario. ¿Iban juntos al colegio? Claro, sí, el último año. Ah, mirá. Sí, sí. ¿Y se engancharon en el quinto año? Claro. Sí, 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 en el último año. Sí, sí. Pablo, otro Pablo. Vos sos jefe de terapia intensiva de la Austral. Sí. O sea, ¿las viste todas? No sé si todas, pero unas cuantas. Muchas. Unas cuantas, sí. ¿Qué significó la muerte para vos en este contexto? Porque seguro la habías visto antes en otros. Mirá, y más, escuchando estas historias de vida que son duras, bueno, con Pablo estamos charlando afuera. La verdad que, en el caso de mi mamá, mi mamá tenía 85 años, tenía ya sus enfermedades, clínicamente estaba bien, pero tenía más que nada un cuargo demencial, con lo cual hasta decidimos que no fuera terapia intensiva. Pero bueno, murió en la habitación, que estaba internada con mi papá, con lo mismo, ¿no? En el servicio de clínica médica del hospital Austral. Y estaba mi cuñada también internada en otra habitación. Ah, tenías a toda la habitación. Mi hermano estaba contagiado, pero aislado en su casa. Y yo los pude acompañar y pude estar con mamá hasta el último momento. Con lo cual esto... Esto fue bueno. Tengo un hermano que es médico, vivía en el sur y que no pudo venir. Y esto fue en agosto del año pasado. Es tan importante poder estar con... Poder morir la muerte con la otra persona, ¿no? Poder acompañarlo cuando se está muriendo y poder estar ahí. Yo tuve esa suerte con mi viejo, de poder morir su muerte, digamos. Creo que tiene las dos partes, ¿no? El que está sufriendo porque se está muriendo y que quiere no estar solo. Lo que pasa es que, bueno, esta enfermedad te lleva a que te quedes dormido, a que te sedan, estás en respirador y no te enterás mucho de lo que pasa o no te enterás de nada. Y el que se está despidiendo, que quiere acompañar a quien se despide también, ¿no? Claro. Y, bueno, nosotros en el hospital lo intentamos hacer desde el primer día, decir que nadie se muera solo. Y esto fue una propuesta que hicimos desde el punto de vista médico, humano, ético. Decir, bueno, salvo el familiar que está aislado porque está contagiado y no puede venir, que nadie esté solo. Pero son días muy duros, es una época muy dura. Y hablás de los 100.000, pero no se terminó todavía. No, claro. Así que no sé si van a ser 100, 120, 150. No, desgraciadamente, seguramente van a ser más, ¿no? Lo que pasa es que nadie habló de los 100.000 hasta ahora, nadie habló de nadie, ni de los 20.000, ni de los 30.000, ni de los nada. Y queríamos hoy hacer esto. Desde el equipo médico nos cuesta... ¿Médicos hablo del equipo de enfermería, kinesiología, médicos, bioquímicos, todo el equipo que está trabajando? Nos cuesta mucho parar a pensarlo, porque todos los días sigue. Claro, lógico. No, digamos, salió uno y entra otro y entonces... ¿No mostraste vos la foto de Lilia? Esta es la foto de mamá. El día de mi casamiento, así que... Ah, mirá. Unos cuantos años, 27 años. ¿Por qué te hiciste médico, Pablo? Porque siempre me apasionó acompañar a la gente y ayudarla, y me pareció que de ese lado era el lado que más lo podía hacer. Porque tenés otra forma de hacerlo, pero de ese lado me pareció que era la mejor, y eso me ayudó a elegir la carrera y también la especialidad de terapia intensiva. Gracias a los cuatro, nuestro respeto y nuestro cariño. Empieza Pepitela. ¡Gracias! 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 Bueno, a veces los programas tienen una especie de lógica de noticiero, ¿no? Al lado de un tema tan terrible como los 100.000 muertos, viene el monólogo y es así la vida, porque las dos cosas pasan. Bueno, Bara, qué bueno lo de Messi y la selección. Un argentino levantando la copa en el exterior, realmente nos hace felices a todos. La última vez que vimos a un argentino levantando una copa en el exterior, realmente nos dio vergüenza. Míralo, ahí tenés a Ginés en España. Mirá cómo levantaba la copa. Bien, fueron el partido 90 minutos de sufrimiento, rezando para que pase rápido. O sea, lo más parecido a un discurso de Kicillof. Vos sabés que hay un jugador de Brasil que se llama Firmino, y yo que no conozco un carajo, yo entendí que no conozco un carajo de fútbol, entendí, Firmino. Y cuando escuché, dije, cuando escuché, entra Firmino, digo, chau, ¿entra a jugar Alberto? No, por favor. Otro que fue este hijo fue Putin. Cuanto a esta historia dijo, por un par de semanas, los argentinos se olvidan de pedir la segunda dosis. Bien, Máximo cuestionó que la Casa Rosada modificara la ley para la provisión de vacunas norteamericanas. Escuchame. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que con más y con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso. Habló también del Fondo Monetario, mirá. Cuando pasan este tipo de cosas uno se pregunta. Si así le fue de bien a este laboratorio, con el eco que encontró mucha parte de la clase política argentina, ¿cómo no va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Bien, al otro día, en Tucumán, Alberto le respondió, fíjate. Si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer, antes me voy a mi casa. Bien, nuestra recomendación para Alberto y Máximo, ¿por qué no armar un grupo de WhatsApp? Y ahí discuten, se bloquean, se mandan un emoji de fuck you o abandonan el grupo. Hagan lo que hace la gente civilizada. Bien, el gobierno está preocupado por su imagen y por las elecciones y viene contratando encuestadoras como locos. ¿Sabés quién se encarga de esto? Cafierito. Bueno, la buena noticia es que le encontraron algo para hacer. Mirá, desde mediados del año pasado hasta hoy, el gobierno contrató a cinco consultoras y en los últimos días, en junio, ya abrió la contratación de una sexta. Ahí tenés el contrato de las consultoras. Fíjate, María Florencia Filadoro Multimedios y Marketing, Julio Aurelio, Ágora Construcciones, a consultores, perdón, Analia del Franco, y Gustavo Córdoba y Asociados. Por ejemplo, esta del 2020, con la consultora Multimedios y Marketing, fue por cinco palos y medio. Mirá, ahí tenés el papel y lo que se gastó. Acá tenés otra, dos meses después, con la consultora de Julio Aurelio, de seis millones de mangos. O sea, en total se gastaron más de 15 palos en encuestas, siempre durante la pandemia. Y es una obviedad decir esto, pero para que se entienda por qué lo contamos. Esta es guita del Estado. Esto no es guita del Frente de Todos o del PJ. O sea, ellos están usando la guita del Estado para medirse ellos. en mayo de este año se adjudicó un contrato de un palo y medio a la consultora de Analia del Franco. Y si no pasa nada raro o se arrepienten porque lo estamos mandando al frente, hay otra a punto de adjudicarse para la consultora Gustavo Córdoba y Asociados por un palo 200 para hacer encuestas online en las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Fijate qué casualidad, son justo tres de las cinco provincias en las que perdieron la elección contra Juntos por el Cambio en el 19. Bien, le mandamos desde acá un saludo a Spike Lee. ¿Sabes quién es Spike Lee? Director de cine, negro, hizo grandes, grandes películas. Bueno, ¿sabes qué? Spike Lee, uno de los directores de cine más famosos del mundo, BPPT. ¿Por qué estoy tan seguro? Un momento, bancame. Esta semana, el director norteamericano y jurado del Festival de Cannes, Spike Lee, apareció vestido así, mirá. ¿Quién estaba así? ¿Quién estaba así el domingo? Mirá, ahí lo tenés. Spike, me choreaste el look, Spike. Apareció con un traje fucsia, sombrero y anteojos, como los que uso yo. Spike Lee, comprate una vida. Y te digo, que no me vaya a enterar, empieza de vuelta, negro, que no me vaya a enterar que la próxima película la vas a hacer con soldaditos, porque ahí sí te hacemos un juicio y te hacemos mierda. hablando de soldaditos, señores, ha pedido del público un nuevo capítulo de soldaditos. Dale. Jorge Ernesto Spielberg, Spike Lee y Bárbara Lanata presentan Soldaditos. En el capítulo anterior, vimos a Elegante con sus collares y a Lanata con los suyos. Nos encomendamos a la machi mapuche como líder espiritual de PPT. Y mostramos el lanzamiento de Super Bernie, otro que quiere ser presidente. Acá estamos, señores. Bueno, como siempre, la mitad de lo que está a nuestro alrededor es Villa, con la diferencia de que ahora están lloviendo billetes. Están lloviendo billetes. Si vos vieras cómo estamos, si vos vieras cómo estamos haciendo llover billetes. Mirá, hacerme un favor. Mostralo, mostralo, mostrá, mostrá esto. Esto es un verdadero papelón. Existiendo Pixar, ¿me entendés? Existiendo postproducción. Mirá lo que hacemos. Así hacemos llover billetes. Bueno, bien, están lloviendo billetes porque el gobierno se dio cuenta que ya no puede seguir con el verso del primer semestre a donde ajustó por donde pudo. Vos sabés que la mayoría de los salarios están por debajo de la inflación, también las jubilaciones. Bueno, ya está. Es el segundo semestre. Los tipos quieren ganar las elecciones y va a empezar a llover guita por todos lados. Van a inventar un plus para los jubilados, van a subir los planes. La cosa es que le van a volver a dar hasta creo que 1.300 millones de pesos otra vez con la maquinita. Mientras todo esto sucede, en el exterior, mirá, ahí están esas carpas, están los varados. hay varios miles de varados. Te la regalo que te agarre este quilombo afuera singuita para bancar, singuita para el hotel, singuita para la comida. Hay gente realmente estuvo muy bien, hay gente que estuvo muy bien y alojó varados, pero obviamente no son todos. ¿No? o septiembre es un delirio lo que está pasando. De todos modos cuando vuelvan para consolarlos acabamos. El gobierno los espera con hoteles, los va a encadenar en hoteles, se van a quedar ahí y mientras tanto también los vuelos siguen presos. ¿Eh? Sigue habiendo un vuelo cada tanto de pedo, no se sabe cuándo vuelven. Las aerolíneas no llaman, no informan. Un desastre, realmente un verdadero desastre. Pero ahora se agrega una cosa más increíble a este tema de la gente que viaja y vuelve. ¿Qué es esto? Mirá, estos son tipos de migraciones que están yendo a las casas de la gente a preguntar si están o no están. Hay una cosa acá que camiones así negros tipo que aparecen. Migraciones no es una fuerza de seguridad. Es como si gente de no sé, del Ministerio de Cultura fuera a tocarte timbra a las 10 de la noche a ver si está leyendo. ¿Qué sé yo? Es ridículo. Bueno, migraciones están funcionando como una fuerza de seguridad. En cambio, mandaron a la policía, que es lo que tendrían que hacer, mandan gente de migraciones. Y ojo, no son muy educados, ¿eh? A Bárbara le mandaron gente a las 9 de la noche a la casa. Bárbara pensaba que era un choreo, bajó con el perro. Bárbara tiene un perro asesino que es terrible, que se llama Churro. Pero bueno, al final eran los tipos de migraciones. Bajaste, piden documentos, se identifican, pero no es un problema que se identifiquen o no. Esto es una democracia, la gente no puede andar cualquiera tocando timbre. Hay gente autorizada para tocar timbre y otro que no. ¿Ok? No está bien que Migraciones venga a ver si me porto mal. En todo caso que venga la cana que para eso está. Bien, otra historia que tiene que ver con las vacunas. Mira, esa fila larga, larga, larga que ves ahí es de los vacunados VIP. Hubo un montón de vacunados VIP. Un montón. Primero el gobierno dijo 70, después eran 800. Bueno, la cuestión que hubo 800 en teoría y solo en esos centros de vacunación porque hubo muchos otros casos de los que te enteraste en intendencias, en gobernaciones, etc. Pero bueno, acá estamos hablando de una sola causa que es la del vacunatorio de Posadas vinculado a Ginés y a Bisotti porque Bisotti también estaba ahí aunque sea ministro hoy ¿no? Y nadie le pasó factura por nada. Bueno, toda esa gente que se vacunó una jueza la jueza Capuchetti acá está la jueza Capuchetti dijo que eran todos inocentes. Hay que dejar a todos libres dijo Capuchetti. ¡Suéltelos! ¡Suéltelos! Ginés, ministro, de vuelta. Ok, ¿y qué hizo Capuchetti? Tiró toda la mierda. Mirá, agarrá Martina y tiraron, 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 con confianza, con confianza. Ahí quedó, ahí quedó lo de la jueza Capuchetti. Dentro de los vacunados bien, ¿sabés qué? Lo dijo la foca Guiñazqui. Aparte, todos los que ya sabemos, estaban el jardinero y una empleada doméstica de Cristina en el sur. la frutilla sobre el helado. Bien, nosotros se presentábamos a este muñequito como Manes. Facundo Manes, ¿se acordás del indeciso que no sabía? Me presento, no me presento, me presento, no me presento, el que deshojaba la margarita. ¿Por qué habíamos puesto, mirá, se le salió el pelo, ¿por qué habíamos puesto a este muñeco como Manes? Porque era cabezón. Entonces dijimos, bueno, Manes, labura con el cerebro, qué sé yo. El otro día, el otro día, hablando con Julito López, que es nuestro hacker, nuestro columnista sobre informática en la radio, lo nombra a Manes como Neurus. ¿Te acordás de Neurus cuando éramos chiquitos? ¿Eh? Un homenaje a García Ferré que creó grandes, grandes personajes que quedaron en la memoria de todos, ¿no? Bueno, o sea que a partir de ahora este muñequito de Manes no va más, nos vamos a deshacer de él sin violencia, pero digamos con un gesto elegante que sería este. Ya está. Listo. Bien. Ahí salió Cosos y a partir de ahora le digo esto porque cuando lo vean si no, no van a entender un carajo porque Soldaditos tiene continuidad. Ya tenemos todos los capítulos escritos por los próximos tres años de esto. Si vos supieras cómo se hace es más o menos como lo tiran los villanos. Bueno, Manes va a ser Neurus a partir de ahora. Bien, y por último, señores, un homenaje a Sacaca. ¿A quién? ¿Por qué están acá estos fideos? Vos decís al fideo de María, señores. ¿Eh? Que fue el autor del gol. Ahí lo tenés. Soldadito en el día de hoy. Y acá tenés a Messi y a Neymar. Yo la última imagen que vi es que se abrazaban y se daban besos. Así que ahí los tenés. A los dos llorando la emoción. ¿Eh? Con ellos nos despedimos del capítulo de hoy de Soldadito. En el próximo capítulo ¿El gobierno seguirá repartiendo guita en las esquinas? ¿Los varados ya tendrán su green card? ¿La jueza Capuchetti llegará a la corte? Estas y otras preguntas no tendrán ninguna respuesta en el próximo capítulo de Soldadito. Bien, Mayra Mendoza la intendente de Quilmes se operó en el hospital Austral de Pilar y publicó esta foto. Mirá. Ahí los ves a todos sonriendo. Digamos que Mayra Mendoza no es familiar de sangre de Cristina pero Cristina igual pudo entrar a visitarla porque digamos que ella y Mayra tienen consanguinidad de tatuajes. bueno ahí está el tatuaje Mayra ves tiene a a Néstor tatuado bueno estaban todos sin barbijo por supuesto sin mantener la distancia social la única distancia que mantuvo Mayra es que de Quilmes se fue a operar a Pilar Mayra mucho pañuelo verde mucho pañuelo verde pero te operás en un hospital del Opus Dei en el Austral el chiste viste una cosa era jodo tres el laburo son dos cosas distintas bien en el medio de esto los laburantes del hospital de Quilmes hospital de Iriarte se llama le mandaron una nota a Mayra preguntándole por qué los atendió en su ciudad de la cual ella es intendente Mayra respondió que no fue mala onda es que tenía miedo que en Quilmes le chorearan el iPhone bien miremos algunas fotos del hospital de Iriarte mirá ahí tenés ahí estamos viendo mirá vos qué lindo está el hospital paredes húmedas otras sin arreglar mirá lo que son los pasillos los pabellones bueno parece que a este pabellón le dicen convicciones kirchneristas porque no se puede sostener bueno Uruguay anunció que va a comenzar a negociar acuerdos comerciales por fuera del Mercosur y que Argentina va a quedar más aislada en el bloque en la reunión del jueves Alberto dijo nadie se salva solo o sea que también en el acto del 9 de julio usó lo de nadie se salva solo o sea se ve que después de digamos sí señora su frase preferida es nadie se salva solo bueno Alberto ya a esta altura podría lanzar los Alberto Forismos ¿qué serían los Alberto Forismos? frases de autoayuda para cualquier ocasión por ejemplo te sirven para una reunión del Mercosur para un cumpleaños o para ilustrar sobrecitos de azúcar yo te voy a leer otros Alberto Forismos y te juro que lo dijo en serio no jodas a ver la libertad se pierde cuando uno muere cuidemos la vida otro Alberto Forismo una economía que cae siempre se levanta pero una vida que termina no la levantamos más este fue medio ancho bueno las mujeres mueven al mundo pero algunos hombres las ayudamos a hacerlo qué lindos los Alberto Forismos es una fusión de Churchill con Claudio María Domínguez una cosa así bueno hablando de Churchill de Infran ya te hablamos 40 millones de veces pero nos sigue sorprendiendo mirá ahora sabemos que durante la última dictadura Infran que hoy es admirado por todo el peronismo le pidió laburo al entonces gobernador de facto de la dictadura y represor el ex general Juan Carlos Colombo y sabés qué Infran fue empleado de los milicos hasta el 83 mirá ahí tenés la carta de Infran carta firmada por el mismo en la que ofrece sus servicios profesionales como veterinario a Colombo no sé le cuidaría el perro no sé qué haría esa carta está fechada el 10 de febrero del 78 en Laguna Blanca que es de donde es Oriundo Infran en Formosa ¿no? ¿quién era Colombo? Colombo fue gobernador de facto de Formosa y estuvo al frente del gobierno entre el 76 el año del golpe y el 81 fue condenado a 25 años de prisión en el 2009 por crímenes de lesa humanidad como coautor de nueve privaciones de libertad dos casos de tortura seguida de muerte y además lo degradaron de su cargo de general antes de ser condenado este hombre reivindicó a Videla a quien calificó como un ferviente cristiano y un hombre de bien bueno a esta persona le pidió laburo Infran Colombo murió finalmente en 2013 a los 88 años y acá podés ver que después de ofrecerle sus servicios a un represor confeso como Colombo Infran consiguió laburo y se empeñó en el Ministerio de Asuntos Agropecuarios durante los casi siete años que duró la dictadura ahí tenés en cámara el certificado de servicios de Infran que dice Ministerio de Asuntos Agropecuarios desde el 78 hasta el 83 ahora cuando vos vas a internet a la biografía de Infran a la de él al oficial solo dice veterinario y el primer cargo que ocupó en el Estado en teoría es diputado provincial del PJ en el 83 es increíble pero finalmente con el tiempo todo se sabe un abogado de Formosa Daniel Switzer que es conocido por defender a los varados ¿te acordás de los varados? que no podían volver a Formosa va a presentar estos documentos que dije en la justicia federal donde está tramitando la causa por desaparición de personas y que todavía está abierta o sea que es lo que va a pedir que se investigue el rol de Infran y que Infran cuente lo que vio ya que estaba durando ahí todos esos años de represión en Formosa bien otra historia un tipo quedó registrado por una cámara de seguridad escucha esto porque no se puede creer mientras le afanaba un perro el chaleco de abrigo ¿cómo le vas a afanar? ese pulovercito de mierda que tiene el perro al perro yo odio igual que se pongan eso porque el perro ya tiene pelo pero ponele que se lo pone no le podés chorear el pulover al perro bueno esto fue en una vivienda en Lanús las imágenes se viralizaron después que los vecinos lo compartieron en Facebook o sea se choreaban las manijas de bronce ¿te acordás? los cables ahora el abrigo a los perros mirá estamos mal para chorear el abrigo a los perros ahí tenés el tema del perro mirá ahí lo ves ves el perro con su coso el pibe lo distrae un poco arrope lo acaricia el perro es cariñoso fíjate no tienes problema en darle nada y de golpe el rope mirá mirá como se lo va sacando que hijo de puta se raja se raja con el pulover es increíble tendría frío el chico no entiendo bueno ya no se puede confiar en nadie dijo el perro les das la patita y te chorean el abrigo una cosa tan rosa señores sin interrupción vamos al boludo de la semana dale bueno señores el boludo esta semana es Jair Bolsonaro el presidente de Brasil en una reunión del Mercosur no era contexto no tenía nada que ver hizo un chascarrillo y dijo un gran profeta que Brasil ganaba 5 a 0 quiero decirle especialmente al presidente de Argentina que la única rivalidad entre nosotros va a pasar el próximo sábado en el Maracaná y yo voy a adelantar el resultado 5 a 0 menino menino quiero que ustedes venino bueno pronosticando el resultado señores Bolsonaro es peor que Bisotti hablando de la llegada de la segunda dosis usted viene para aquí Mastro Jair mi hijo usted es boludillo Mastro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!